Don Eury, súbeme los switches, vamos a prender esta vaina aquí, super low. Chillochi tengo todo, chillochi tengo todo, chillochi tengo todo, chillochi tengo todo, 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 chillochi tengo todo, 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 todo. Mira pa mi mesa, pero no te sufoques, mira pa mi mesa, pero no te sufoques, tu mujer me totea, y lo hace a los boques, tu mujer me totea, y lo hace a los boques. Mira pa mi mesa, mira pa mi mesa, mira pa mi mesa. Mírala, mírala, mírala Si yo si tengo to' ¿Loco? Cuidado si me pisa Tres cadenas encima en la camisa Tu mujer conmigo quiere mangar brisa Tu me avisas si llevo deprisa 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 Si yo si tengo todo Tato, 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 tengo todo Si yo si tengo todo Si yo si tengo todo Si yo si tengo todo El menú de la Melody Rafi la izquierdita Primer paso record Don Eury under beat Control musical DJ la merma El abusador El líder mundial Puto ne, que avisa bala, de lo mío personal, de república pa'l mundo.